Porque Cristina Kirchner va a comenzar el año electoral con tres juicios abiertos, por lo menos. Uno que ya tiene fecha, que es el 26 de febrero, y la causa de violencia nacional, donde ella le entregó 46 mil millones de pesos a Lázaro Báez para hacer obra pública a Lázaro Báez. Ese tiene fecha. Después hay otros que también se esperan por los tiempos que se hagan el año próximo. ¿Cuáles? El encubrimiento a los iraníes que habrían participado en un atentado a la AMIA. Ahí Cristina intentó desviar la atención. Ese juicio está esperando, por eso también murió Nisman, pero todavía no tiene fecha. Con lo cual, está bien, Cristina va a enfrentar un año electoral sometida a juicios orales. Pero atención, este juicio, el que ahora la están procesando a Cristina Kirchner, todavía no llega a juicio oral. Falta mucho para que llegue a juicio oral. Posiblemente no llegue ni siquiera en 2019 ni en 2020. Realmente, falta mucho porque falta recorrer la Cámara Federal, la Cámara de Casación, después realizar el juicio oral, después la apelación ante la Cámara de Casación por la sentencia de ese juicio oral, eventualmente la Corte. Con lo cual, Cristina Kirchner, en principio, en esta causa no va a estar condenada o absuelta. Sí, posiblemente en alguna de las otras, pero los juicios orales, a ver, ¿cuál es la realidad? 2019, Cristina Kirchner va a enfrentar el acto electoral sometida a juicio político, pero quizás sin ninguna sentencia, ni de condena ni de absolución. Con lo cual, a ella no le viene mal porque quizás se presente a elecciones y tampoco le viene mal al gobierno porque la va a tener de competidora y un peronismo dividido. ¡Gracias!